Zip, zip, shout out, suma el mic, yeah Rega, ya, 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 ya Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le dé a tu bajo y se paren en la silla Con la tibaja que tú no pones marilla Que estoy en mi maldita y nadie lo que hace sentadilla La música no te olvida que le piqui, piqui Quiero sentir, piqui, si, 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 como, léptico Si me lo pongo así, que le tengo trabajo Por más, si te cuento, no, aquí, con el bar Si me lo pongo ya, lo pide, lo pongo ya Pa, 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 pa Si me lo pongo ya, lo pide más Mira la te abajo, mira la cabeza Cómo la caba de la, le, 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 le Le, 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 le... Cómo la caba de... De le, 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 le... Dele, le, 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 la tava caja Ya, 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 ya le tardo maletto Ramelo duro en un choc ge Porque en el non-hay y piqui El barjol, con el zote Que en el sornche separante Se apientese tu lo que quise Que pada zuLE La mi vida Se se 안녕 51 Buen la guaineta asante Asamo' como calor Perreidad Si se dio de las crudas la rodilla Para que le vean su paris de las víctimas para que le diga Con el acaso de la tableta Con la capa rica Con la tabla de las tus. Con la tabla de las patas la revijara Entonces eso pa' que le doblen la rodilla Para que le vean los papones se lanzan Bueno, si tu vas a quitarle, lo dices está bien La música como brindar que eléctrica y minética Que hace que el Baby se dice bomba electrita Aquí no me voy a decir no tengo nada Así que voy a pasar como entramitt football Si quieres a ver me pide Pa-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-ra Si no le pego ya me pide más Par-bra-bra-bra-bra-rub A��면 la agavana B-re-b-re-b-re-b-re-b-re-b-rate-bak-bak Aistan-la alight-b-re-b-re-b-re-b-re-b-b-at-ba-b-rate-l-ba-bak-br-ra-fit-omer Ya yo apago el circulatorio Si tú pecado channel Música ¡Vamos a la capa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!